Muy buenas, ¿cómo andás? ¿Querés arrancar en este mundo espectacular de subir videos a YouTube, a las distintas redes sociales, que tus videos se vean profesionales y hasta vivir de YouTube y redes sociales, papeletas? Llegaste al lugar indicado, ¡arranquemos! Bueno, ahora sí, dándole un poco de seriedad al asunto, hay temas que vas a tener que tener en cuenta, principalmente qué cámara elegir, obviamente vas a hacer una investigación y dependiendo el caso, dependiendo qué tipo de video, si sos un bloguero o qué, vas a elegir una cámara distinta. Si ustedes quieren que haga un video detallado para cada uno de los temas a los cuales les voy a recomendar, bueno, déjenmelo abajo en los comentarios. Básicamente yo lo que utilizo es una Canon Rebel SL2, que es la que tengo en este momento, también tengo una Logitech Brio 4K, que lo uso más que nada para lo que es stream y demás, y obviamente uso como cámara mi celular, que es un iPhone 13 Pro, utilizando muchas veces el modo cine. Además de eso, cuando quiero bloguear o manejarme con más libertad, utilizo esta cámara en combo, que es el Pocket 2 de DJI, así que bueno, esas son las cámaras que yo elegí. Luego tenés que tener un muy buen sonido, porque no va de nada, o sea, no sirve de nada tener una muy buena cámara, pero al final el sonido sea malo. La verdad que si el sonido es malo, termina echando a la gente de tu video. Así que para el tema del sonido, más que nada elige este HyperX Quadcast, que si lo querés conocer, bueno, te dejo un video por acá. También tengo un micrófono Buya, que es un micrófono inalámbrico. Y también uso el micrófono que viene en el combo con el DJI, que está muy bueno este que está acá, por eso siempre recomiendo comprar los productos DJI en combo. Una vez que tenemos resuelto esto, lo que tenemos que resolver es el tema de la iluminación, porque obviamente el video se tiene que ver bien y el sujeto tiene que estar siendo el protagonista, porque mira que pasa si yo apago la iluminación. Obviamente cambia muchísimo el video. Ahora, no es necesario invertir en un aro de luz, bueno, los LED que tengo ahí. La verdad que podés utilizar la luz natural si no tenés para invertir en el momento. Porque, ¿qué pasa? Cuando arrancamos en YouTube, y obviamente si estás acá es porque estás por arrancar, obviamente no contamos con el dinero para hacerlo, salvo que cuentes, digamos. Entonces, tenemos que rebuscárnosla. Y hay un montón de formas y tutoriales y cosas y usar un poco el ingenio. Muchas veces he grabado aprovechando la luz del sol, usando una ventana y aprovechando esa luz natural que te da un resultado muy bueno. Una vez que empezás a ganar dinero con YouTube y demás, bueno, la recomendación es que empieces a invertir para mejorar la calidad del contenido. Pero, de todo lo que te vengo diciendo, no tiene absolutamente sentido si no armamos y tenemos una buena idea. Y ahí va a depender a qué público apuntes. Si vos tenés una idea para que llegue a mil personas, seguramente llegará a cien personas. Generalmente es el 10% de lo que puede llegar a llegar tu idea. Si tenés una idea de un millón, obviamente, bueno, ya tenemos un video de cien mil vistas. Entonces, va a depender mucho de tu idea y después qué forma le des. Bueno, en mi caso, cuando le doy forma, es simplemente que pienso todo el día en cómo va a ser el video. Muchas veces armo el guión, pero la verdad que el guión es simplemente para ayudarme a darle forma. Pero nunca me guío. Como pueden ver, acá tengo algo anotado en el iPad, pero al final no hice nada. Lo que hago es prender la cámara y empezar a hablar. Pero bueno, cada uno ve. Hay mucha gente que se ayuda armando un guión y después se guía por este guión y terminan saliendo videos muy buenos. A mí me gusta que sea más natural y termino haciendo un video que simplemente siga lo que surja, que fluya directamente. Pero bueno, eso lo verás vos. Así que bueno, hasta acá tenemos cámara, audio, micrófono. Recordá cuando pongas música de fondo que la música de fondo no compite con tu voz. Simplemente que le dé una música ambiente. Una vez que tenemos el audio, tenemos buena iluminación, nos grabamos bien, con un buen guión, una buena historia, una buena idea. ¿Qué falta? Editar. Y como ustedes saben, si siguen este canal y si no lo seguís, suscríbete porque está muy bueno lo que te voy a decir a continuación. El editor de video que utilizo y que recomiendo para principiantes es Filmora. ¿Y por qué lo recomiendo? Me dirán ustedes, primero que nada, porque lo vas a lograr un resultado profesional sin conocer mucho. Te acelera mucho la productividad justamente porque con un clic podés hacer un montón de cosas. Ahora lo vamos a ver. Pero no vale de nada que yo te diga esto sin mostrártelo. Vamos a la compu y te muestro. Ni bien abrimos el Filmora 11, ¿qué nos aparece? Miren, acá este es cuando arrancamos el programa. Y ahora les voy a mostrar por qué considero que es tan sencillo todo, ¿no? Tenemos en principio la relación de aspecto. Esto quiere decir en 16.9 es horizontal, que es como todos los videos que ven en YouTube. Pero si ustedes quieren hacer un formato Instagram 1.1, que sería, bueno, un cuadrado o el vertical que se utiliza en las historias, en los Reels, en los Shorts de YouTube, en los TikTok, lo pueden hacer directamente desde acá, ¿no? Pueden elegir la relación de aspecto directamente desde acá y a partir de eso empezar a editar. Bueno, también nos muestra que podemos crear proyectos tanto por acá como por acá. Abrir los distintos proyectos que ya hemos editado. Tenemos los últimos editados aquí. También tenemos la opción de modo instantáneo, que lo que tiene de buenísimo es que, bueno, ponemos los videos y, bueno, nos arma directamente Filmora el video muy profesional y copado. Bueno, todo esto que yo les estoy mostrando está en este video que les voy a dejar por acá, que es un video en donde, bueno, hice un repaso general de Filmora y les enseño a cómo editar videos en YouTube en general. Así que, si lo quieren conocer a fondo, vayan a ver ese video y, obviamente, abajo en la descripción les dejo el curso completo de Filmora, donde toda la semana estoy agregando cosas. Entre ellas, cómo reutilizar videos, eso les va a servir mucho. Si hacen videos para YouTube, les va a servir mucho cómo reutilizar esos videos y subirlo a sus redes sociales, TikTok, Instagram y demás. Bueno, tenemos, también les muestro efectos. Hay de todo. En este curso hay de todo. Pero, bueno, vamos a crear un proyecto y les muestro por adentro cómo sería el programa, ¿no? Bueno, en principio tenemos acá el panel en donde tenemos la carpeta con todo lo que vamos a utilizar, nuestro escritorio de trabajo, que es lo que vamos a utilizar en videos. Aquí lo pondríamos, lo podríamos importar desde acá o arrastrarlo aquí. También tenemos esto que está buenísimo que se llama medios compartidos. Yo lo utilizo mucho porque son cosas que utilizo casi en todos los videos. Por ejemplo, la transición para el canal de Indy, que por cierto, si no conocen el canal de Indy, se los dejo también por acá para que vayan a conocerlo. Y, bueno, distintos logos, algunos memes y demás. Esto está buenísimo porque no vamos a tener que buscarlo en algún lugar cada vez que lo necesitemos, sino que lo vamos a tener siempre aquí. Acá arriba tenemos las solapas principales que van a ser los medios, que es lo que estamos viendo ahora. El stock de medios que, bueno, básicamente lo que tiene Filmora es que está logueado a las distintas plataformas que nos ofrecen fotos y videos y demás. Y vamos a poder utilizarlo directamente desde acá en vez de ir a la plataforma y descargarlo. Esto está buenísimo porque nos evitamos un paso directamente. Como Giphy, por ejemplo, para los GIF y demás. O Pexel, Pixabay, bueno, los más conocidos. También tenemos un montón de audios que vienen, tanto de efectos como de audio para fondo también del video. También tenemos la opción de tener títulos acá. Eso sirve mucho para poner las redes sociales, como por ejemplo la que voy a dejar por acá. Que están todos invitados a seguirme en Instagram, TikTok y demás. Pero bueno, vamos a poder tener títulos, vamos a poder tener subtítulos, vamos a poder armar transiciones directamente. Intros para tus videos directamente desde acá. Miren esto, esto es God. Mirá por ejemplo esto. Bueno, querés poner algo así, vamos a arrastrarlo. Simplemente agarramos, esto es lo que tiene bueno Filmora. Simplemente lo cliqueas, lo elegís, lo arrastras acá a la línea de tiempo. Y luego de eso decís, a ver, vamos a darle play. Así está la línea de tiempo. Vamos a darle doble clic y acá lo editamos a este título. Vamos a ponerle, bienvenidos a la mano tecno. Ok, nada más que eso. ¿Se dieron cuenta? Bueno, después tenemos miles y miles para ver. Miren esto que copado. Sí, no tenemos que editar absolutamente nada porque está todo hecho. Viene todo prehecho. Miren este art. Que copado. No, me estoy volviendo loco mientras les muestro todo lo que se puede hacer. Bueno, una vez que tenemos títulos y tenemos todos los medios y demás, podemos hacer las transiciones. Que bueno, es de lo que más se va a utilizar para que tu video quede profesional. Una transición que queda espectacular es esta. Mira, mira. Bueno, ahí puse una imagen para que vean. Un video de un monopatín. Yo la voy a recortar acá con esta tijerita nada más. Selecciono el video, lo corto y le quiero poner una transición. Una de las transiciones que más se utilizan es la de glitch, que se usa mucho para gaming y demás. Simplemente la buscamos, acá aparece y la arrastramos hasta la mitad. Pero también lo podemos poner de un lado o del otro. O también podemos hacerle doble clic y elegir incluir marcos cortados, prefijados, sufijados o superposición. Agregarle también más tiempo que dure la transición o menos tiempo. Eso lo verán ustedes y lo van a ir viendo con la práctica y cómo quede mejor el video. Pero miren esto, si yo agarro y hago eso, se dan cuenta que eso es espectacular. Después otra cosa que está buenísima. Mira, acá agregué otro video como para que ustedes vean. En donde paso, si yo hago así, paso como muy feo fue el pasaje. Ahora yo tengo, bueno, distintos tipos de transiciones básicas. En donde sea un desvanecer. Por ejemplo, el fade este. Si hago doble clic puedo ver cómo funciona. Pero también lo que utilizo muchísimo es la deformación. Y puedo hacer esto, agarro, lo arrastro nuevamente. Voy acá, bueno, vieron cómo cambia. Y después el zoom también, se utiliza un montón el zoom. Es otra cosa. Y después si vamos a recomendado, tenemos, bueno, un montón de formas que están copadísimas. Mira, uy, esta está buenísima, mira. No, está bárbaro y te queda súper profesional. Se dieron cuenta que solamente arrastramos. Ahora, si nosotros tendríamos que hacer esto en otro programa de Sion, sería una locura. Tardaríamos muchísimo tiempo. Además de eso, podemos agregarle distintos efectos. Muchísimos efectos de verdad. Por ejemplo, mira esto. El glitch stripe. Esto lo usan mucho para videos de trap y demás. Simplemente lo tengo que arrastrar a día a tiempo o al video que yo le quiero dar ese efecto. Si yo quiero que solamente una parte del video tenga ese efecto, simplemente lo pongo arriba y esa parte del video va a tener ese efecto. Miren lo que es. De ahí tengo miles y miles y miles y miles de formas. También el retrato IA, que se utiliza mucho en videos de trap. También como para darle forma, formato, fondos, una imagen, un halo de luz a la persona. Bueno, tenemos acá para jugar y jugar y jugar. Otra cosa muy importante es que si te gusta hacer podcast, tenés la opción de visualizador musical. Te voy a dejar un video donde te enseño tanto a poner subtítulos, que también eso te recomiendo. Si vas a hacer TikTok y demás, te recomiendo que utilices el tema de los subtítulos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en lugares en donde no puede, no puede porque está con gente o lo que sea. No puede poner el sonido y los subtítulos te van a generar un público extra. Así que anda a ver ese video de los subtítulos en donde convierto el texto a voz, el voz a textos y encima te muestro cómo utilizar el visualizador musical. En donde simplemente lo arrastramos acá. Bueno, te lo muestro rapidísimo. Vamos para acá y como podés ver ahí el sonido que hay de fondo lo está convirtiendo en música con este visualizador musical. Si vos no quisieras mostrarte a la cámara y querés hacer un podcast y subirlo a YouTube, este es una muy muy buena herramienta. Y tenés todos estos efectos como para elegir también el de onda digital y demás. Podés usarlo juntos, podés trabajarlo. Si haces doble clic, querés darle distintos colores, querés darle más intensidad y lo cambias la intensidad, la opacidad para que no se vea tan fuerte. Bueno, lo podés hacer. Miren cómo queda. Este es una locura. Bueno, aparte de eso, tenemos la opción en medios de utilizar plantillas. Esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar plantillas que ya están hechas y podemos utilizarlo tanto para la intro, podemos utilizarlo tanto para la pantalla final cuando terminamos un juego. Si tu canal va de gaming, por ejemplo, vamos a agarrar. Mirá cómo está todo hecho y nosotros simplemente lo editamos. ¿Viste cómo lo arrastrea la línea de tiempo y lo editamos? Vamos a darle play. Esto está espectacular. Acá pongo en vez de next video, le voy a poner siguiente video. Siguiente video. Vamos a darle este anterior video. Si se dan cuenta, la edición fue absolutamente nada. Muevo el corazoncito este. Vamos a darle otra formita acá. Esto lo movemos. Podemos acá poner el nombre del canal. La mano juega que, por si se preguntan, desapareció. Por las dudas. Acá ponemos nuestras redes. Y en un 2 segundos tenemos nuestro final armado. O sea, es demasiado potente y no tenemos que hacer nada. ¿Queremos cambiarle este fondo? Se lo podemos cambiar también. ¿Queremos cambiarle el fondo de atrás? También se lo podemos cambiar. O sea que tenemos muchas, muchas opciones de una manera muy simple. Una vez que tenemos nuestro video terminado y ya está todo listo, le damos exportar. Creamos el video. Acá le damos el formato, los ajustes. En mi caso, 1920x1080. 30 o 60 FPS. Ustedes verán. Podemos auto resaltar y que te haga un 15 segundos para TikTok o para YouTube Short. 60 segundos. Y también tenemos la opción de subir a la nube. Esto es muy bueno porque podemos dejarlo directamente en la nube de Filmora. Una vez que tenemos todo esto armado, donde está, donde lo vamos a dejar. Podemos elegir formato que está por acá. Yo generalmente lo guardo en MP4. Podemos elegir dispositivo. Si va para YouTube directamente podemos hacerlo. Yo no lo hago, yo lo subo después. Y le damos a exportar y listo. Ya tenemos el video para subir a YouTube. Y así, de una manera muy simple, les mostré un poco de cómo trabajo. Básicamente, elegir una buena cámara. Aunque mi recomendación es que si querés empezar, empieces como sea. Empieces con tu celular. Empieces de la forma que sea, pero que empieces. Es la única forma de arrancar. No hay excusas. Es verdad que cuando vas creciendo, vas mejorando, vas evolucionando. Vas queriendo invertir y vas entiendo cosas que al ver otros videos, eso te ayuda muchísimo. Diciendo, quiero mejorar en esto. Quiero que se vea mejor esto. Quiero que se escuche mejor. Todo el tiempo. Esto es una evolución constante. Y una vez que te metes en las redes sociales, esto realmente lo tenés que saber. Te van consumiendo de a poco. Y de tal manera que querés todo el tiempo. Estás pensando ideas. Estás pensando cómo mejorar esto. Cómo mejorar aquello. Así que, cuidado. Realmente tiene que ser algo que sea vocación. Algo que lo tomes como hobby. No lo tomes como algo para generar dinero. Simplemente agarrar y decir, bueno, esto es algo que me gusta. Que me divierte. Y de a poco quizás la consecuencia sea que empieces a generar algo. Quizás poco, quizás mucho. Pero empezá. Esa es mi recomendación principal de todo este video. Y como les dije, como editor, después de elegir la cámara, el micrófono, que salga un producto de video que esté bien grabado. Bueno, mi editor preferido es Filmora porque es muy simple, pero muy potente y complejo a la vez. Es abajo en la descripción te voy a dejar el link para que tengas 7 días de prueba de regalo. Así que aprovecha, está buenardo. Y luego, si lo querés comprar, es muy económico. Yo tengo el plan permanente. Porque justamente con el plan permanente, cada vez que se actualiza, porque se actualiza muy seguido y agrega muchas cosas copadas todo el tiempo. Bueno, yo accedo a todas estas actualizaciones porque el permanente es de por vida. Y también abajo en la descripción te dejo el curso completo que estoy haciendo de Filmora. Así que mientras me voy despidiendo y dejándote para que te suscribas y para que vayas a ver otro video por acá. Lo que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te gustaría que suba en el próximo video? ¿Te gustaría una serie de esto en donde te diga, bueno, elegí tales cámaras, por qué tal cámara, por qué tal micrófono, cómo fue mi camino en YouTube, cuánto gano en YouTube? Absolutamente todo ese tipo de temas. Contámelo abajo en los comentarios que voy a estar leyendo. Nos vemos en próximos videos. Chau. Chau.